Muy bien, estamos ya con Emilia Delfino y Sergio Farrera, el caso Esteban Ibar Pérez Corradi. Y en el final, como les dije, digamos, como un acto de, qué sé, alguna gentileza, le voy a dar un servicio a la expresidenta para ahorrarle un trabajo en el medio de todo este atribulado momento que vive. Sí, pero esto en el final en la editorial. ¿Qué tal, Emilia? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, gente? Bueno, y Pérez Corradi, ¿satisface la expectativa que se genera? No, yo creo que no. Creo que no dice todo lo que debería decir sobre el triple crimen, que no está cumpliendo por ahora de lo que se puede saber de lo que declaró hasta ahora, porque hay una parte que el juzgado lo está reservando y que después verá qué medidas y qué decisiones va a tomar para poder chequear qué es, si es verdad lo que Pérez Corradi está diciendo, si se puede probar siquiera. Pero como en el caso de Martín Lanata, creo que acá siempre las historias las cuentan a medias para que el que la cuenta no quede involucrado, para que el que está por arriba del que cuenta tampoco quede involucrado. Y acá hay bandas que se disputaron un negocio, que se lo siguen disputando en algunos territorios y que se tiran entre sí las responsabilidades y nadie asume la responsabilidad, tanto en el negocio del tráfico de la federina relacionada directamente con el narcotráfico, como en el triple crimen del general Rodríguez. ¿Tú impresiones que Pérez Corradi podrá revertir la situación de condenado a inocente? Es muy difícil. Él por un lado lo que tiene que ver, fue indagado, va a seguir diciéndolo, por dos causas que tienen que ver con el triple crimen y la otra por el tema del tráfico ilegal de federina, el desvío de federina para producir droga sintética. En lo que hace al triple crimen, Pérez Corradi dice que esa causa se la han armado para quitarlo del negocio, del negocio que tiene que ver con la importación y luego exportación de esta sustancia, de federina, va a ser muy difícil. Sí hay una brecha, una negociación que podría establecer, sus abogados plantearon un artículo de la ley de drogas, la 23.737, que contempla esta posibilidad de colaborar con la justicia y reducirle, así lo prevé esta ley, hasta la mitad de la condena, pero esto es a futuro, cuando haya un juicio oral y público y haya condena. Pero no va a salir indemne de lo que es este proceso judicial, estimo yo. Sobre todo lo que tiene que ver con la causa del tráfico ilegal de federina, donde podría estar mucho más complicado que así en la del triple crimen, más allá de que hay algunos testimonios que sí hablan de deudas impagas por parte de Forza, una de las víctimas del triple crimen, hacia Pérez Corradi, y sobre todo testimonios que dicen que habrían tenido una pelea, disputas por el negocio de la federina, justamente. Hoy confirmaba la esposa de Pérez Corradi, Liana Aurelio, esta deuda de 2 millones de pesos que eran 600 mil dólares. ¿Ha habido algún otro testigo u otros testigos que hayan declarado que sustentan esta autoría intelectual o este compromiso de Pérez Corradi con el triple crimen? Sí, de hecho los testigos son una de las patas centrales que tuvieron las fiscalías que investigaron el triple crimen cuando estaban en la provincia de Buenos Aires, en la justicia bonaerense, para poder sostener esa acusación y decir, bueno, están apuntando los testigos hacia Pérez Corradi porque tenían información, porque formaban parte del negocio de la federina, porque eran del círculo de Forza de Ferrón, porque Vina es como... si bien Vina cumplía una parte muy importante, una de las víctimas en el negocio que ellos estaban armando, no tenía ningún tipo de enemistad directa con Pérez Corradi, porque no se conocían. Y hay testigos que están volviendo a declarar ante el juzgado de Servini, que ya declararon a partir de 2008 con el fiscal Bidone. Volvieron a declarar durante el juicio oral en 2012, un trabajo muy serio que hizo también la fiscalía de juicio. Y ahora vuelven a ratificar y empiezan a ampliar incluso algunas cosas que se guardaron, ¿por qué? Porque estaban vinculados al negocio, porque estaban vinculados a fuerzas de seguridad o a servicios de inteligencia, y no podían todavía, o sentían que no podían revelar ciertas cosas. Y puntualmente uno de los testigos, que es una persona central en la historia, muy relacionada con Forza, dice que Pérez Corradi le ofreció a él que matara a Forza por 100.000 pesos de ese momento. ¿Eso está en el expediente? Eso está en el expediente. ¿Cómo está lo de Aníbal Fernández? Bueno, lo de Aníbal Fernández... Y uno dice Aníbal Fernández y hay otro, está Granero, el del Cedro, y demás. Pero es el nombre más relevante, ¿no? Es la figura más relevante. Granero ya está procesado. Aníbal Fernández, bueno, desde hace mucho tiempo está mencionado con este apodo de La Morsa en el expediente. Es quien lo vuelve a introducir Martín Lanata, uno de los condenados por el triple crimen, asegurando que Aníbal Fernández es La Morsa y que es quien estaba detrás del negocio del tráfico de Fedrina. Incluso hace mención una persona de la cual solo se conoce el nombre, Máximo, un agente de inteligencia que hasta ahora la justicia no pudo dar con él, no pudo identificar. Lo que sucede es que desde los investigadores lo que dicen es solamente con el testimonio de Martín Lanata no nos podemos quedar. Lo están tratando de corroborar, hay algunas cosas que hasta el momento han podido hacerlas, otras no, las más relevantes, como ser este personaje que introduce en escena Máximo no lo pudieron ubicar. Y ahora aparece, bueno, el testimonio de Pérez Corradi que dice que Forza en una reunión de trabajo le dijo que La Morsa era Aníbal Fernández. Hay que esperar, hay que ser muy prudentes. Pérez Corradi asegura tener pruebas, documentos, que va a presentar, el juzgado le tiene preparada más de un centenar de preguntas que hasta el momento no lo ha podido formular porque fue una declaración muy breve de cuatro horas para la que se prevé, que son dos o tres días. Así que todo dependerá, primero, del testimonio que dé Pérez Corradi. Pero supongo que, ya me lo han descartado, el hecho de que con el solo testimonio que dé Pérez Corradi no va a disparar una imputación o que quede involucrado directamente a Aníbal Fernández en el expediente, sino lo que se tratará de hacer luego es corroborar justamente ese testimonio. ¿Y los otros, digamos, Granero, que era el titular del Sedronar, el número dos del Sedronar, esos tienen algún tipo hoy de situación legal comprometida? ¿Dependen de lo que diga Pérez Corradi? Ellos ya están procesados, Granero, las autoridades del Sedronar, como vos decías, y creo que están procesados por los hechos hasta donde realmente llegó su responsabilidad, que eran las autorizaciones puntuales seleccionadas para... seleccionadas por un lado, pero también seleccionadas para cualquiera que no cumplía con las condiciones legales para importar efedrina y después para comercializarla, que fue lo que permitió este negocio, fue una pata importante. Pero ahora lo que necesitan las autoridades judiciales es ir por encima de Granero. Si Granero era un secretario de Estado, no tenía la decisión o el poder de decisión de habilitar un negocio ligado al narcotráfico que tiene conexiones internacionales. Acá había alguien mucho más poderoso que Granero, que ordenaba tal vez a Granero, que es lo que Granero no admite. Él declara que realmente no sabía que fue una situación de inexperiencia, ineficacia, que tampoco es creíble, ¿no? Tengo ya que cerrar. Les pregunto, ¿se sabrá finalmente la verdad de esto? Yo lo creo muy difícil. ¿Vos? Yo, mira, después de ocho años, Nelson, creo que es difícil porque los que realmente saben lo que pasó cuentan las cosas a medias. Entonces eso es central. Que las personas, los familiares de las víctimas, los socios de las víctimas, las personas que realmente saben sobre este tema tienen que decir la verdad más allá de las consecuencias que tengan que pagar. Perfecto. Y una misis porción, ¿Pérez Correí se quedará preso? Sí. Esperemos que sí. Gracias. Ya venimos. Gracias. Gracias.